El artículo cuarto de la ley dice, la comisión podrá resolver citar a las personas indicadas en el segundo párrafo del artículo 195 de la Constitución Nacional para que suministren las informaciones que se les requiera sobre los puntos atingentes a las cuestiones que se tengan en estudio. En nombre de la Comisión de Legislación, el senador liberal Víctor Ríos defendió la creación de una Comisión Bicameral de Investigación en lugar de una de carácter nacional, argumentando que la primera tiene atribuciones más amplias. Corresponde la creación de la Comisión Bicameral de Investigación a través de una resolución del Congreso de la Nación y el rechazo del segundo punto que plantea la creación de una Comisión Nacional de Investigación a través de un proyecto de ley porque este proyecto que constituye el segundo punto de nuestra sesión no se ajusta a lo que dispone el artículo 195 de la Constitución ni tampoco, obviamente, a lo dispuesto por la ley 137 barra 93. Por propuesta del parlamentario colorado Sergio Godoy, se estableció que la comisión tenga carácter permanente, lo que permite que la misma reúna a un total de 10 integrantes. La ley nos da la opción a que la comisión sea de carácter permanente o transitorio. Si es de carácter permanente, no tiene un plazo establecido y tiene la posibilidad de establecer mayor cantidad de miembros también. O sea, si estamos de acuerdo que es un plazo exiguo para investigar un hecho que ya está instalado lastimosamente hace años en nuestro país, podemos darle sin ningún inconveniente, entiendo, el carácter de permanente a la comisión que una vez que ojalá termine su cometido, termina su vigencia. Otra modificación introducida al texto guarda relación con el plazo para la presentación de los informes concernientes a la investigación. Y poner que la comisión bicameral rinda cuentas del trabajo realizado dentro de los tres primeros meses iniciado la investigación. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, donde tuvo su origen, para el estudio de las modificaciones introducidas. En caso de que la Cámara Baja confirme su aprobación, la comisión entrará en vigencia una vez designados sus integrantes. Cámara Baja 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 Baja